Con una convocatoria abierta a la ciudadanía en general el próximo domingo 14 de junio, al cumplirse nueve años del llamado desalojo fallido del plantón magisterial del Zócalo, la Comisión de la Verdad celebrará en el Teatro Macedonio Alcalá a las 11 horas su primera sesión pública solemne. El objetivo, señalan, será establecer un enlace con los oaxaqueños, las víctimas, los empresarios y todos aquellos que sufrieron alguna afectación en los hechos ocurridos aquel 14 de junio del 2006 en Oaxaca. Al respecto, el periodista e integrante de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, Diego Osorno, recordó que desde el pasado mes de marzo han recolectado testimonios y se mantienen en un contacto directo con organizaciones nacionales e internacionales para establecer las líneas de investigación y otros datos importantes a revelar en el próximo informe de actividades. Vamos integrando líneas de investigación y diversos aspectos, pero no podemos revelar el contenido ni los hallazgos porque así nos lo mandata el decreto mediante el que se creó la Comisión, que nos indica que será en el informe del próximo año donde se concentrarán las energías y el trabajo que hemos hecho de documentación y de análisis de los hechos del 2006 y 2007. La hemos construido esta sesión muy de cerca con víctimas organizadas y no organizadas que acuden a reuniones periódicas que tenemos aquí en la Comisión y ahí en ese espacio hemos construido esta sesión del 14 de junio. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.